Fue uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes. Por necesidad, recurrió al canibalismo. En un esfuerzo sobrehumano, logró cruzar la cordillera para salvar a sus compañeros. Y su experiencia fue llevada al cine en una producción de Steven Spielberg. Este viernes, Nando Parrado nos sigue conmoviendo con los detalles y la aventura que marcó su vida. Tiene la palabra, con Silvia Martínez Casina y Luis Sotero. Viernes, 22 horas por TN.